Música Estoy muy contenta de haber llegado y vamos a iniciar este concurso con todas las ganas del mundo. Tengo las expectativas en el aire porque sé que va a ser un reinado muy dulce, que vamos a pasarla muy bien, un reino donde vamos a hacer amistades, donde vamos a hacer muchos recorridos por la tierra bella, hermana de Venezuela y estoy muy, muy emocionada de representar a mi tierra Panamá. Música Música Muy contenta también de estar en Venezuela. Me han recibido muy calurosamente con abrazos, con besos, mucho cariño por parte de la gente venezolana y realmente estoy feliz de estar acá con esta tierra hermana, con el reinado de Kaká, el reinado más dulce del planeta. Música 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 Música